Vamos con otro guapaguito, que se llama El Cielito Lindo Cielo del firmamento, que por la noche se ve estrellado Lo miro muy contento, cuando está rosa y no está a un lado Cielo del firmamento, que por la noche se ve estrellado Lo miro muy contento, cuando está rosa y no está a un lado No está a un lado, no está a un lado y con una estrella Mi amor te ha comparado, solito es lindo por ser tan bello Antes de que te roben, Cielito Lindo, voy a estar seco Básate con un joven, Cielito Lindo y no con un viejo Antes de que te roben, Cielito Lindo y un consejo Básate con un joven, Cielito Lindo y no con un viejo No con un viejo, no con un viejo, porque es dolor Pero la rama se ve así, Cielito Lindo con una flor Básate con un joven, Cielito Lindo y no con un viejo Básate con un joven, Cielito Lindo y no con un viejo Cielito Lindo con un joven, Cielito Lindo a la de cielo Tú para mi eres gloria Cielito Lindo, porque te quiero Dicen que no hay gloria, Cielito Lindo, que es el cielo Tú para mi eres gloria, Cielito Lindo porque te quiero Porque te quiero, porque te quiero y te quiero tanto Que si tu fueras gloria, Cielito Lindo, yo fuera un santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!